Hola, estamos aquí desayunando. Lui está desayunando unos hídos de arroz con poquito chile. Y yo una sopita de pimienta. Ya me está ardiendo la lengua. Está rica, pero tiene verduras. Le partes pan y le echas a la sopa. Está rica, pero a ver si aguanta mi lengua porque ya me está. Ya está entumida mi lengua ahorita. Regresamos a la casa porque Lui tiene que ponerle más crédito, más dinero a la luz. Entonces ahorita está allá afuera. Allá está en el medidor, pasa la tarjeta y ya se recarga. Aquí anda el Simba de chismoso. ¿Quién es? ¿Ah, quieres jugar? Trae su pelota. Son como las 12 del día, ya casi la una de la tarde. Y vamos caminando aquí por la muralla de Xi'an. Vean qué bonito se ve. Allá al fondo está la muralla. Por acá está el río. Hay un puz ahí. Y hoy vamos a ir al templo al que queríamos ir el otro día y que estaba cerrado. Vamos a ir porque se supone que ya está abierto y es gratis. Ya llegamos. Sí está abierto. Nada más hay que escanear el código y checar temperatura. Vean el lavabo del baño. Es el baño. Wow. Real, really. Vean el baño. I need a washroom. En serio. ¿Quién? Wow. Como ya saben, Lee no tiene religión. Entonces, pues, ya ven. Lo que pueda explicarnos él y lo que podamos leer de información aquí. ¿Quién es un ánpera? ¿Quién es un ánpera? ¿Quién es un ánpera? es un ánpera, ¿Prién algo? ¿Qué mamin? ¿Quién es un ánpera? Y los envíe a este templo. ¿Quién es un ánpera? Que te abrigo. ¿Cuál es un ánpera? No? Oh, aquí. I need my hat. No sé dónde quedó mi sombrerito. Lo estaba buscando hace rato y no lo encontré. Oh, look at that. Oh, it's that. It's that Buddha. We, in the legend, they talk about the hand. One thousand hands, one thousand eyes. That one, see? Much hands. Huele mucho a incienso por aquí. We burn it for prayer or something. You can see every hand here, huh? Have an eye. No. Have an eye, huh? No, no, no. ah es un mandala talk about if you really succeed you will be in mandala like a heaven ahorita estaba ahí un señor como con un rosario y dando vueltas a la mandala y como rezando obviamente pues no lo voy a grabar verdad porque se me hace una falta de respeto es como otros dios para proteger de los desastres y este es su templo my light and i told you is this if you put this in your phone so 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 se ve padrísimo dice elite son piedras como en este muro están los deseos por allá hay una maquinita donde puedes comprar la tablita para escribir tus deseos y vean aquí está la muchacha escribiendo sus deseos and look this this is a kind of different color means different wishes green color means healthy i remember and white maybe means a prayer for y dice lee que cada sección del muro tiene para especificar here we have an error here we have an error here we have an error this error means we are busy for the a couple and there may be for rich there may be for calcium oh all costa el igual 20 yuanes and you are looking for where you want to put them to ask your desire Le digo que compremos una y que escribamos de deseo que ya se termine lo del virus y que podamos ir a México. Ya salimos del templo, lo recorrimos todo y bueno pues como les dije no podíamos explicarles más claramente de qué se trata o qué significa cada cosa porque pues yo no sé sobre la religión budista y tampoco, porque pues no tiene religión. Aquí un restaurante de comida vegetariana. Este es el restaurante, está justamente enfrente del templo. Andamos caminando por el barrio musulmán, queremos ir a comprarnos algo de tomar porque hace mucho calor, ahora esto parece chicharrón. ¿Qué es esto? No me gusta caminar aquí, no se puede caminar bien porque cruzan los carros y las motos como locos. Ya salimos del barrio musulmán porque es un caos ir al barrio musulmán. Ya llevamos aquí nuestras bebidas, Lee ya se la terminó por allá, la fue a tirar. Compramos esos chicharrones que vi, se me antojaron comprar los chicharrones según son hechos de maíz. Lee ya los abrió. Entonces, voy a probar, ¿tú? Chicharrones de elote. No, nachos. ¿Spice? Sí. A ver A ver Oh man, fronche too, but not so hard like the Mexican narcos Tastes good Andamos aquí viendo la ropa No encontré nada que me gustara Además estoy cansada This one is comfortable So you try I feel hot Siento la tela muy caliente Ya me cansé Quiero sentarme Caminamos un montón Hola Es domingo por acá Son las 7 de la mañana Y voy Al kinder Porque hoy toca trabajar Como ya les he explicado varias veces Aquí se repone el día de días festivos Un fin de semana Ya sea sábado o domingo Depende de lo que marque el calendario oficial Así que esta semana que viene Son vacaciones Nos toca trabajar Nos toca trabajar hoy domingo Creo que cuando regresemos el sábado Ya les he contado que me choca eso Lo odio No lo entiendo De verdad que me costó mucho trabajo levantarme hoy No tengo nada de no tengo nada de ganas Pero bueno así son las cosas aquí Y no me queda de otra No me he acostumbrado a esto Ya me amarré el cabello porque no nos dejan traer el cabello suelto Tenemos que tenerlo agarrado Ahorita le voy a preguntar a la maestra ¿Qué clase me toca dar hoy? Por favor que no sea el viernes Por favor Porque el viernes tengo muchísimas clases Que es el miércoles Ay a ver Me voy a preparar un café De estos instantáneos Ya son las 9 de la mañana Y hoy toca dar las clases del día martes Entonces está súper bien porque Los martes los tengo relajados No tengo clases en la mañana Solamente hasta en la tarde Y voy a tener la mañana libre Para poder preparar este Todas las clases y las actividades De la semana que viene Hola Estoy aquí en la oficina Es la hora del descanso Es la 1 de la tarde Los niños están tomando la siesta Quería grabarles video desde la mañana Pero estuve súper ocupada Me levanté a prepararme para venirme al trabajo Preparar mi desayuno Entonces no me dio tiempo de agarrar la cámara Hasta ahorita Y hoy me vine súper abrigada Porque según hoy iba a llover todo el día Anoche llovió y en la mañana estaba súper fresco Pero ya salió el sol a todo lo que da Así que ya me estoy acalorando un montón Porque me vine con manga larga Y pantalón caliente Así que bueno ahorita que tengo mi descanso Aprovecho para contarles algo Que me siguen dejando en los comentarios Y que ya expliqué varias veces Y hasta les mostré videos Que por qué nos sacamos a Simba a pasear Que nada más nosotros salimos a pasear Y nos sacamos al Simba Que para qué tenemos perrito entonces Y ya les conté y les mostré en videos pasados Que sí los sacamos a pasear A los lugares que vamos nosotros a los parques Donde hemos ido Necesitamos llegar con transporte público En autobús o metro Les estaba grabando en la oficina Contándoles lo de Simba Cuando entró la maestra Y no puedo seguir grabando allá De todas formas ahorita Quiero ir al baño para cambiarme Me voy a quitar esta de manga larga Y ponerme el uniforme Porque al rato tengo clases Y tengo que estar con el uniforme Listo Ya así no me va a dar tanto calor Bueno les estaba contando Que a los lugares a los que vamos Y que no llevamos a Simba Es porque no podemos Porque no tenemos carro Y en el transporte público No se permiten mascotas Es por eso Me voy a sentar aquí Pero bueno para que quede claro Ya ese tema Es por esa razón Sacamos a Simba A pasear por el barrio Pero ya en la noche A veces vamos Sus fines de semana Al parquecito Que está cerca de aquí Pero tampoco voy a estar grabando Cada vez que sacamos A pasear a Simba A veces Ni me acuerdo Se me olvida la cámara Entonces sí Nada más eso Les quería contar Ahorita me voy a regresar A la oficina Y seguir descansando Porque todavía en la tarde Me quedan clases Hoy es jueves Estamos trabajando Desde el domingo Ni siquiera les he grabado video Ya salí Ya voy a la casa Según Hoy iba a llover todo el día Y está el super sol Bien soleado ¿Cuál lluvia? Ya estoy aquí en la casa Y por aquí anda el Simba De encimoso ¿Cómo te portaste Simba? Aquí anda Lee What are you doing? No sé Simba ¿Por qué tan serio? ¿Por qué tan serio? Porque quiero amor Estoy bien cansada Los jueves y los viernes Son mis días más pesados También leí un comentario Por ahí Que me decían Que el Simba Estaba muy agresivo Que si no estaba embarazada El Simba sí es El Simba no es agresivo Es enojón Siempre ha sido enojón Con su anterior dueña También Sí, sí Alguien comentó ¿Dónde estás? Alguien comentó En el video Oh, Simba Es tan... Como esto, ¿verdad? Simba es tan agresivo Tal vez estás embarazada Así se pone Cuando lo abrazamos Cuando lo regañamos Cuando le decimos Toilet Simba don't know How to show His emotions He dressed like When he don't want Do something When he's hungry When he wants To eat something Right? Ah, and when he wants Love He like that Simba Simba ¿Qué chido? Simba, está loco Toilet Ya son las 8 de la noche Ya terminamos de cenar Ni les mostré que cenamos Tenía mucha hambre Cenamos Fideos Fideos Yo me traje trabajo Para hacer No me dio tiempo De terminar esto Y lo necesito Para mañana Quiero hacer Unos libritos Como estos Para los niños Que aquí vienen Las palabras Que les estoy enseñando Esta semana Entonces Nada más Voy a hacer Los libritos Voy a pegarles Aquí Las orillas Y después voy a recortar Las imágenes Y ya los niños En la clase Nada más Van a pegar Las imágenes En donde Vayan Yo les voy a ir diciendo En donde las tienen que pegar Así que A ver Aquí ya se me duermo hoy ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!